Despedida entre lágrimas para David Beckham en el Parque de los Príncipes. Su equipo, el Paris Saint-Germain, pudo ofrecer una victoria por tres goles a uno ante el Brest, a una de las estrellas más mediáticas que ha dado el fútbol, que se retirará a final de temporada. Con 38 años deja el deporte activo tras pasar por Manchester United, Real Madrid, Los Ángeles Galaxy y Milán. Aún queda un partido de campeonato, pero este era el último encuentro en casa donde la afición le ha ofrecido una ovación cerrada. Para ser honesto, ya estaba emocionado mucho antes de la ovación, ha dicho Beckham. Me ha resultado complicado correr y golpear el balón, ha sido una noche muy emotiva. Ver a los jugadores, la reacción de los aficionados ha sido muy especial. A pesar de no estar desde principio de temporada y no haber sido uno de los jugadores decisivos en la buena campaña del equipo parisino, se ha ganado el cariño de los seguidores. Beckham, honestamente, gracias Beckham, decía este aficionado. Beckham es el mejor. Gracias, gracias por venir a París. Estoy emocionado. Tengo lágrimas en los ojos, de verdad. Lágrimas. ¡Farié Magique! ¡Farié Magique! ¡Farié Magique!